...con lo que es la parte estructural, mirando el enfas y además los cortes internos del nervio óptico, como vemos en esta pantalla. Recién mencionamos la capa de cifras neuronales, es la tercera de la superficie hacia la profundidad y esta capa para los retrólogos es muy importante porque es donde se encuentra el texo vascular superficial de la artina, como vemos aquí. El texo superficial de la artina por los CTA se puede ver en bastantes detalles y varía de paciente a paciente. Fíjense que estos dos pacientes son pacientes normales, los CTA de la superficie es un OCT en el que estamos acostumbrados a ver con una profundidad fobial característica. Pero fíjense que el OCT de abajo tiene unas capas supernumerarias de la fobia, también pertenece a un paciente normal con 20 a 20 de división. Y fíjense que la capa de cifras neuronales, en vez de terminar en los márgenes de la fobia, en el paciente de abajo ingresa en la región fobial y esto tiene una repercusión vascular porque les decía recién que el texo superficial está en toda la capa de cifras neuronales de la artina. Y miren lo que pasa, como siempre, en el paciente de arriba que tiene un pilfobial bastante marcado, aparece una zona fobial a vascular perfectamente bien delimitada. Pero en el paciente de abajo, donde hay una capa supernumeraria de células neuronales, los vasos invaden la fobia y prácticamente no existe zona fobial a vascular. Esta es una variante de la normalidad que somos capaces de ver y de estudiar desde que contamos con esta tecnología. Como muy importante también, vamos a decir que en la capa de cifras neuronales está la unidad o el complejo neurovascular, donde los vasos de la artina están rodeados por astrocytos y microbial. De esto, cada vez...